McFly logra ver cómo le interceptan el almanaque a Bip y se va con esa finta, güey, llega hacia la dirección. Sí, se la comió toda. Y se da cuenta que es la revista H para hombres, solo que trae el pinche cubrepolvo del almanaque. No mames, ahí cae en desesperación. ¿Qué? Es una escena cortada. Netflix la cortó, güey. Netflix la cortó. ¿Por qué? Yo solo le voy a decir a Netflix que ya se está suavizando demasiado. Sí, qué pedo pinche de Netflix con tus mamadas. Y que no se pase de lanza, por favor. Pero Amazon sí la tenía. Porque era, oh, la, la, ah, sí era la... Oh, la, 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 H para hombres. Oh, la, la, la sorpresa que se llevó McFly cuando se dio cuenta que no era la revista, era Eres, ¿no? La revista... ¡Escúchanos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube!